Vamos ahora a la colonia Mitras, donde también hay movilización. ¿De qué se trata? Maite Villasana, buenas tardes. Gracias, Dani Martín. Muy buenas tardes para ti. La audiencia, agentes ministeriales realizan un cateo en el interior de un domicilio presuntamente relacionado a la venta de droga, en donde nos encontramos en calles de la colonia Mitras, centro en el municipio de Monterrey, en donde se mantiene importante presencia por parte de las autoridades, tanto municipales como estatales. Es la calle Torreón, entre Cuatro Ciénegas y Peñón Blanco, en donde están trabajando ya agentes investigadores, también hay presencia de agentes de servicios periciales, elementos de fuerza civil y una patrulla de la policía municipal. De acuerdo con una fuente, se trata de una inspección presuntamente relacionada al narcomenudeo y además se ha detallado que fueron aseguradas diversas dosis de marihuana y de cristal. En este momento continúa el operativo, en donde no se reportan personas detenidas, sin embargo, va a continuar la presencia por parte de los agentes investigadores. Repetimos el cruce, es la calle Torreón, entre Cuatro Ciénegas y Peñón Blanco, calles de la colonia Mitras, centro en el municipio de Monterrey. Aquellos vecinos que estaban preguntando a qué se debe esta movilización, es precisamente a esta inspección que están realizando autoridades estatales, bajo también la presencia de autoridades municipales. Calles de la colonia Mitras, centro en el municipio de Monterrey. Claro que sí, Maite Villasana, aquí nos mantendremos al tanto de lo que suceda. Sabemos que a veces puede ser un poco incómodo, tedioso para los vecinos, pero es parte de estos operativos y del trabajo que tiene que hacer la autoridad. Entonces, nos quedamos pendientes de los resultados de este cateo y lo que encuentren dentro de este inmueble. Gracias y buenas tardes.